dos figuras artísticas sí que son, vamos, son conocidas pero no tanto no son muy conocidas, y más una de ellas, no es muy conocida una fue hispano-argentina que fue la argentinita y su hermana, que fue Pilar López Julved que también fue, bueno, artista así que voy a hablar de ambas datos biográficos de ambas figuras La argentinita nació el 3 de marzo de 1898 en Buenos Aires, en Argentina y murió el 24 de septiembre de 1945 en Nueva York en Estados Unidos, es decir, que nació justo cuando se creó, se fundó la generación del 98 personajes ilustres como Azorín, Unamuno Vallín Clán, Ramiro de Maestu Manuel Machado entre otros y murió casi en el año 45, a finales de mes cuando finalizó el conflicto más brutal y bélico de la historia de la humanidad, como fue la segunda guerra mundial aparte de esto decir que la argentinita fue bailarina, coreógrafa canzonetista y bailadora hispano-argentina de flamenco su hermana Pilar López Julved fue bailarina y coreógrafa voy a hablar de ella ahora y la argentinita fue reconocida en vida como la más alta expresión del flamenco de su tiempo tuvo amistad con Federico García Lorca una de las figuras literarias más destacadas de la generación del 27 junto a otros como Vicente Alexandre, Jorge Guillén Rafael Alberti entre otros muchos y comentar lo último que tuvo gran éxito en Estados Unidos Pilar López Jubel nació el 4 de junio de 1912 en San Sebastián, el País Vasco y murió el 25 de marzo de 2008 en Madrid en verano se cumplieron 110 años de su nacimiento fue bailarina y coreógrafa española y la hermana pequeña de la argentinita y con esto finalizo decir lo último que tengo el grado de historia y si os ha gustado darle a like suscribiros y comentar saludos adiós gracias